El presidente Nayib Bukele destaca el importante acuerdo que ha tenido El Salvador con Estados Unidos en cuestión aduanera. Así es amigos, el presidente Bukele ponía en su cuenta de ex que el comercio seguía prácticamente más rápido. Eso es lo que destacaba, así que vamos a ir viendo eso en este video. Así que bienvenidos a su programa Nuevo El Salvador y entre otras noticias también le tenemos. Así que bienvenido, denle like a este contenido y empecemos con todo. Bueno, el presidente Bukele ponía en su cuenta de ex que vamos a poner en estos momentos para que usted vea qué es lo que decía el presidente Bukele en cuanto a la cuestión, ese convenio que ha tenido El Salvador con Estados Unidos en cuestión aduanera y qué va a beneficiar a los salvadoreños. Veamos, el presidente ponía en su cuenta de ex, bueno lo ponía en inglés y lo ponía en español y decía comercio más rápido y ponía, bueno, etiquetaba a la aduana El Salvador. ¿Qué sucedía? Bueno, por primera vez menciona aduana El Salvador y Estados Unidos suscribe un acuerdo en materia aduanera que simplifica el comercio entre ambos países y garantiza la seguridad en las fronteras. Con ello, los operadores de comercio se beneficiarán con un despacho más ágil de mercancías gracias a procesos automatizados. Entre los principales beneficios que tendrá la firma del acuerdo para nuestro país se encuentran intercambio de información y mejoras prácticas, prevención de ilícitos aduaneros, facilitación del comercio, fortalecimiento de las capacidades del personal aduanero. Además, escúchelo, la población salvadoreña se verá beneficiada con la facilitación del comercio entre nuestro país y Estados Unidos. Seguridad fronteriza, lucha contra terroristas, los traficantes de usted ya sabe, y la interrupción de operaciones de organizaciones criminales transnacionales. Eso es lo que mencionaban aduanas, que el presidente Bukele ponía más procesos más rápidos, comercios más rápidos. Ahí está el convenio que firmaba también. Ahí estaba el ministro de Hacienda. Estaba la señora, bueno, la canciller de la República. Y bueno, estaban firmando personeros de Estados Unidos. Estaban ahí reunidos en el acuerdo supuesto, acuerdo de asistencia mutua entre administraciones aduaneras en El Salvador. Lo que permitiría, supuestamente, según el presidente Bukele, lo mencionaba en su cuenta de ex. Ahí ustedes lo pueden ver. Decía más comercio más rápido. Eso quiere decir que podría tener. Esa es una de las ventajas que podría tener la población salvadoreña. Bueno, como lo mencionaban aquí la gente de aduanas, dice que se verá beneficiada con la facilitación del comercio entre nuestro país y Estados Unidos. Así que esto se firma y dice ahí que por primera vez, dice, esto es por primera vez que El Salvador y Estados Unidos suscriben un acuerdo en materia aduanera. Entonces, esto va a simplificar el comercio entre ambos países, va a garantizar la seguridad en las fronteras. Así que posiblemente estemos viendo un cambio en las personas que mueven cuestiones de comercio entre Estados Unidos y El Salvador. Sería un poco más rápido, según lo que menciona aduanas El Salvador. Bueno, también el presidente Bukele ponía en otras noticias algo muy interesante. El presidente Bukele también daba a conocer lo que mencionaba el Banco de Santander de El Salvador. Ya que usted sabe que en los últimos días se ha dado a conocer bastante que después de que el presidente Bukele hablara del presupuesto, que no se iba a adquirir deuda, pues han subido los bonos, han ido subiendo los bonos al punto que ha llamado la atención en materia económica, en materia de inversiones y todo eso, ha llamado mucho la atención. El presidente Bukele ponía en su cuenta, en su cuenta de ex, mencionaba un poco sobre esta situación. Vamos a ver qué es lo que decía el presidente Bukele. Ponía, de hecho esta es la cuenta, miren, ahí solo lo traduje y dice, Santander, El Salvador, disposición a pagar, dice. Y también muevo algo por aquí que me estaba afectando. Ahí está, disposición a pagar, dice. Esta estrategia de recompra parece más ambiciosa y un enfoque más seguro hacia los potenciales ahorros a mediano plazo. Los titulares sobre recompras son otro recordatorio de que sorprendentemente el riesgo de eventos positivos y la ortodoxia política son una opción. El objetivo para los bonos con plazos más largos sugiere un enfoque más confiado a mediano plazo que coincide con el reciente anuncio de un déficit fiscal cero. Debido a ese anuncio del déficit fiscal cero, pues ha subido la recompra. Y ahí menciona algo que la estrategia de recompra parece más ambiciosa y un enfoque más seguro hacia los potenciales ahorros a mediano plazo. Es lo que menciona la gente de Santander. Aquí usted puede ver, bueno, aquí el presidente Bukele pues tradujo una parte de esta situación, de este comunicado, de esta revista que mencionaba un poco sobre lo que está haciendo El Salvador con los bonos. Que dice que parece ser algo muy ambicioso del Salvador en cuestiones del déficit fiscal cero que fue anunciado. ¿Qué beneficios? Pues los beneficios, como decía el presidente, lo ha dicho en varias ocasiones, que los beneficios se van a ir viendo poco a poco. Se van a ir viendo beneficios que todo esto está trayendo al país, pero ese déficit fiscal cero ha traído también al país bastantes dudas en muchos sectores, como en el sector salud, que se redujo la cuestión del presupuesto, se congeló lo que son los escalafones que estuvimos hablando en otros videos. De hecho, lo hablamos en vivo y algunos de ustedes dieron su opinión al respecto de lo que está sucediendo con los escalafones y toda esa cuestión de protestas que están habiendo. Después de que esos sectores, de hecho, esos sectores estuvieron apoyando bastante al presidente Bukele y ahora podemos ver cómo ellos mismos están haciendo protestas por esta situación. Aunque para muchos les parezca esto algo ridículo de pensar, pero hay que creer que las cosas van a cambiar. Ese anuncio del déficit fiscal cero tiene en sí, posiblemente tendrá una estrategia de parte del gobierno en cuestión económica. Es lo que podríamos ver en ese sentido. Así que esos son los anuncios que ha dado el presidente Bukele, tanto como lo de la aduana, y también que menciona del comercio que va a estar más rápido, según el presidente, y tendrá pues el acuerdo de materia aduanera que han tenido y que simplificaría el comercio entre ambos países. También lo que mencionaba el presidente Bukele de Santander, lo que dice Santander, que posiblemente El Salvador, y escúchalo bien, tendría una disposición a pagar, y bueno, eso es lo que menciona. Así que vamos a pasar también, entre otras noticias, hablemos de un enfrentamiento, que hubo un enfrentamiento armado, que hubo entre militares, policías, militares, y distribuidores de, usted ya sabe, de espetufacientes. No puedo mencionar la palabra, porque YouTube es muy complicado con estas cuestiones. Cuando menciona esa palabra, pues el video totalmente me lo pone en amarillo. Pero vamos a leer ahí, dice, un lesionado y dos detenidos dejó un enfrentamiento armado entre distribuidores de, aquí está la palabra, usted vea, de Gadro, y policías, en Santa María Ostuma, La Paz. Dice nuestro personal, está ileso. El lesionado ha sido identificado como Iván Alejandro Hernández López, alias El Pancho, 19 años, un colaborador de La Mara Salvatrucha. Este pandillero iba a recoger la... ¿Ladró? ¿Qué le entregarían otros sujetos y dos han sido detenidos? Como usted puede ver, esto fue un enfrentamiento que tuvo la Policía Nacional Civil en horas de la noche, el día de ayer en la noche, donde estos dos sujetos fueron capturados por, ahí está el arma que utilizaron para atacar a la policía y a los militares que estaban en ese enfrentamiento. Así que fueron ellos, pues, ya, como menciona ahí la noticia, ellos fueron ya detenidos, amigos. Así que podemos ver que como la policía está actuando, amigos, ante estos sujetos, la verdad que había tiempo en El Salvador de que no habían enfrentamientos armados entre diferentes estructuras. En este caso fueron distribuidores de ese tipo de cuestiones que usted ya sabe y la Policía Nacional Civil. Así que, pues, fueron detenidos. Muy bien, creo que con la Policía Nacional Civil, pues, no se juega, amigos. Aquí fueron detenidos estos dos sujetos y fueron entregados a la Policía Nacional Civil. Bueno, entre otras noticias, también la policía todavía sigue deteniendo a pandilleros. En este caso dice que el homeboy de la 18 sureño Oscar Eduardo Calzadilla Pérez, alias Maní, dice que por los múltiples tatuajes lo delataron como pandillero, fichado desde el 2014, cuando fue detenido por la portación ilegal de armas de fuego. Esta vez lo capturamos en la residencia Los Chorros, dice en Colón, La Libertad Oeste, donde se escondía, será procesado por agrupaciones ilícitas. Así que ahí está el pandillero, va a ser procesado por agrupaciones ilícitas. Como usted puede ver, este es el señor, pues, que tenía sus tatuajes como pandillero. Ahí está, para que no quede duda que el señor, pues, es pandillero. Ahí están los tatuajes en la espalda. Aquí se le nota el 18 que tenía en la espalda. Y bueno, la verdad que son personajes que muchos podrían decir, esta gente, pues, ya se retiró de las pandillas y que no sé qué, todavía siguen. Pero en El Salvador usted sabe que estas cuestiones no son permitidas. Ya eso es prácticamente ilegal. Y gente que podría ser que se está recuperando en esta cuestión de las pandillas, pues, también son capturadas. Independientemente, como dijo el presidente Bukele en Argentina, Dios los puede perdonar, pero ellos tienen que pagar sus delitos aquí en la tierra. Así que eso es lo que dijo el presidente Bukele allá en Argentina, amigos. Y creo que es importante que veamos este tipo de situaciones de esta manera. Así que pasemos entre otras noticias. También estamos trayéndole noticias de lo que está sucediendo en el país. La Fiscalía, el día de anoche, bueno, anoche estuvo en coordinación con la Fiscalía, la Policía Nacional Civil, giró 76 órdenes de captura contra un remanente de pandilleros de la AMS vinculados con graves delitos cometidos entre el 2015 y 2022 en distintas zonas de la libertad. Y según investigaciones, son 19 casos de homicidio, 7 casos de extorsión y un caso de secuestres y agrupaciones ilícitas. Vamos a escuchar qué es lo que decía la Fiscalía sobre esa misión que hicieron el día de ayer donde fueron a capturar a todos esos pandilleros. Vamos a escucharlo. La Subdirección contra la Criminalidad Organizada de Fiscalía General de la República esta noche ha realizado una serie de registros en busca de unos remanentes de la clica Teclas Locos Salvatruchos en un caso de investigación que nosotros llevamos, al cual denominamos caminante. En este caso de investigación se han girado 76 órdenes de captura por 19 delitos de homicidio, 7 casos de extorsión, un caso de secuestro y el delito de las agrupaciones ilícitas. De estos ya habían 57 que ya guardan prisión. Estos pandilleros ya están capturados por el régimen y ahora pues no más toca intimarlos por estos delitos graves que han cometido en el pasado. Con esto nosotros pretendemos terminar de asestar un duro golpe a esta clica Teclas Locos del programa Libertad de la Mara Salvatrucha, atribuyéndoles estos 19 delitos que se les estarían atribuyendo a esta estructura. Están involucrados en un delito de secuestro, también están involucrados o son responsables de un cementerio clandestino que se trabajó el año pasado acá en Loma Linda, de esta jurisdicción, en donde se encontraron restos de algunos jóvenes, como el caso del joven puro, en donde se le encontró pues algunas osamentas que ya fueron entregadas a finales del año pasado a sus familiares a fin de que puedan cerrar el ciclo. Pero así como ese caso, pues son otros 18 casos de homicidios más que tenemos completamente acreditados y probados que cometieron estos integrantes. Bueno, ahí está. La policía, la fiscalía, pues está deteniendo a pandilleros o remanentes de pandilleros, amigos, en el país. Como le digo, pues esto no se va a detener. Se va a continuar atacando a los pandilleros, aun que estos pandilleros pues estén fuera o que distintos delitos que se cometieron antes pues no van a ser apagados, pues no hay impunidad, amigos. En todo esto no hay impunidad. El gobierno de El Salvador creo que se ha destacado que con esta lucha con las pandillas pues no ha tenido ningún tipo de impunidad contra este tipo de personajes. Así que fueron capturados por la Policía Nacional Civil. Así que vamos a seguir con las noticias. Amigos, si a ustedes les gustan estos videos, estas noticias que les traemos, pues denle like al video, contenido que traemos para todos ustedes para que sigamos haciendo más video. Bueno, en las últimas horas se ha dado a conocer bastante sobre la cuestión de que van a marchar algunos personajes médicos y maestros. Se ha estado dando mucho eso sobre supuestamente la marcha blanca. Bueno, el señor, el Chino Flores, de hecho en su cuenta, el Chino Flores está bastante pendiente de que se realice este tipo de cuestiones. ¿Por qué le digo? Bueno, según la noticia, SB menciona que el Chino Flores, secretario general del FMLN, comparte en sus redes sociales ya hay señales, el pueblo organizado, los gremios, sindicatos, asociaciones deben manifestarse para hacer valer sus derechos, no están solos. Y menciona y pone esta foto donde dice marcha blanca. Posiblemente se está gestando, amigos y amigas, unas marchas y mucha gente organizada entre gremios, sindicatos, asociaciones, todas estas se van a unir para manifestarse supuestamente y valer sus derechos. Desde hace tiempo estas cuestiones no se veían en el país diferentes. Yo creo que en este tiempo que el presidente Bukele ha estado gobernando no se ha visto este tipo de manifestaciones. Pero al tener esta cuestión y que les tocaron pues lo que es el... ¿Cómo se llama? Les congelaron el escalafón, perdonen. Tantas palabras que a veces uno se confunde. Y no soy periodista tampoco. Pero bueno, hay tantas palabras que a uno a veces lo confunden. Pero en todo esto, amigos, el escalafón, les han quitado, les han congelado el escalafón, pues muchos de estos gremios pues están enojados, están molestos por esta situación. Así que ellos posiblemente, como muestra ahí el Chino Flores, dicen que, bueno, que van a marchar y que no están solos. Eso quiere decir que ellos se van a meter, van a andar demetidos en estas marchas como que les conviene porque ellos lo que andan buscando son votos para el próximo año. Así que les conviene a ellos andar metidos en todo esto, tanto también a la Claudia Ortiz, que segurito va a andar demetida en estas marchas, y posiblemente pues van a querer sacar una raja política de toda esta situación. Porque utilizan cualquier manera, cualquier forma, cualquier circunstancia que esté contra el gobierno para ellos venir y sacar una raja política. Ya vienen las elecciones de diputados y ellos están pendientes porque quieren meter sus diputados en esta nueva legislatura 2027. Así que están trabajando tres años antes porque ya sabe usted que la situación pues de aquí a unos tres años, esto va a cambiar posiblemente, según ellos. Así que gracias amigos por haber llegado hasta acá. Este video, este quizás corto video, pero una emisión más de su programa Un Nuevo El Salvador, donde le traemos las noticias al día de lo que está sucediendo en El Salvador. Nos vemos en una próxima emisión de su programa, así que no olvide dejar su like y compartir amigos este contenido. Nos vemos a la próxima. Bendiciones a cada uno de ustedes. Saludos. Gracias. 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 Gracias.